Me olvidé de soñar Mientras lanzaba piedras a la luna Con la fuerza de una lágrima Me olvidé de cercar A los ojos de tus caricias nuevas Quisimos buscar a oscuras La luz que no vimos nunca Nunca Me olvidé de respirar Como un beso bajo la huella Me olvidé de respirar Al sentir dejarte atrás Ya no hay oxígeno de paz No hay palabras Ya no hay tiempo No puedo más Me olvidé de respirar Desanudando la piel Y en el corcet de mis labios Me adentraré con mis dedos En la geografía de tu espalda Quisimos borrar las dudas Y volví de respirar Y volví de respirar Y volví de respirar Al sentir dejarte atrás Ya no hay oxígeno de paz Voy para acarrachar Voy para acarrachar hoy el tiempo Si hay una esperanza Aquí no se ve mejor Lléname las ganas de volver Voy para acarrachar Y volví de respirar Y volví de respirar Y volví de respirar Y volví de respirar Me olvidé de respirar Como un beso bajo el agua No hay más, no hay palabras, ya no hay tiempo No puedo más